Buenas tardes para todo el pueblo de Venezuela, información de último minuto, participación del canciller Jorge Ríaz en la reunión 38 de la Cepal. Y quisiera incluso comenzar apoyando la propuesta de México de realizar una sesión de nuestra Asamblea General de Venezuela sobre el tema económico del COVID, y con un agregado, el movimiento de países no alineados de jefes de Estado propuso una sesión o una sesión de la Asamblea General sobre el tema de la pandemia. Y uno de los subtemas, sobre los énfasis, es precisamente el de los efectos de la pandemia en la economía y la post-economía. De manera que esta sesión se va a realizar entre el 3 y el 4 de diciembre, y está justamente en este momento en discusión la oralidad de la organización de los temas. Yo creo que la CELAC pudiese hacer una reunión política y promover de manera inmediata, incorporar a ellos, y ya estaríamos en diciembre con el apoyo del movimiento de países no alineados, y de los demás y de los demás interviniendo realizando esta reunión para que se estudie entre todos. En cuanto al tema que nos convoca hoy, bueno, la pandemia definitivamente ha tenido muchísimas secuelas, sin embargo, se dice que ha sido el COVID-19 el que ha generado la peor de las crisis económicas. En realidad, la crisis ya está allí, una crisis preexistente, es una crisis de modelo. Y el COVID-19 le pone evidencia mucho más profunda a todas sus fallas y todos sus elementos estructurales. Creemos en ese sentido que, como decía la secretaria ejecutiva, Alicia Barça, en nuestra salud, Alicia, bueno, tenemos que pensar en una inflexión y en un modelo, un cambio profundo del modelo económico que se nos impuso, sobre todo durante el siglo XX. Los efectos en el crecimiento, en el empleo, en la productividad, los efectos para la vida. Desde esta crisis económica agravada por el COVID-19, definitivamente tiene que ser un llamado a la conciencia y a la voluntad política para tomar decisiones estructurales. El presidente Díaz-Canel hacía referencia a las proyecciones desoladoras, a partir del efecto de la pandemia en unas economías mundiales ya en crisis. Sin embargo, en América Latina y Echaville contamos con un elemento fundamental, que es la voluntad de un pueblo libertario que es capaz de superar todas las adversidades. Un pueblo, por ejemplo, como el que acompañó a Simón Bolívar hace 200 años, en la liberación de los países de la América del Sur. Un pueblo como el cubano, vamos a poner un ejemplo, que con Fidel Castro pudo superar los efectos del bloqueo del periodo especial y salir adelante. El pueblo latinoamericano, estadio, es en realidad recibiente, como dicen en Naciones Unidas, y tiene gran capacidad para salir adelante. Un pueblo que ha luchado contra el neoliberalismo desde finales de los años 80 y que sigue empeñado en esa lucha. Ayer, por ejemplo, el pueblo chileno daba un gran paso en esa dirección para superar estructuralmente un modelo que se impuso en ese país. En todo caso, las políticas económicas del mundo post-COVID deben cuidar, proteger, por sobre todo, los derechos sociales. Son los derechos que tenemos todos y todas para que haya educación, haya acceso a la educación, a la salud, a la vivienda, a la alimentación, a la cultura, a la vida, a la recreación, a lo básico para hacer y desarrollarse en lo individual y en lo colectivo. Eso tenemos que cuidarlo. Eso no puede estar mediado por una sede intercorporativa, por los procesos de privatización de los derechos. Hay que protegernos. Se evidenció alguien durante la pandemia. Incluso hubo presidentes de la Europa capitalista que la flexionaban al respecto y decían que se habían dado cuenta a la coyuntura de la necesidad de estados mucho más poderosos. Y, bueno, en combinación con el sector privado, la respuesta, pero un estado de que es el individuo, asumiendo la expresión, no puede enfrentar respeto, ni sanitarios, ni económicos, ni de ningún tipo. Y algo hacía el libertador Simón Bolívar, al sistema de gobierno más perfecto, es el que genere para su pueblo la mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de seguridad social. ¿Quién es ese concepto? Hace 200 años, 201 años. Seguridad social y la mayor suma de estabilidad política. Decía también el compañero Burría, de la OCE, que se han dejado o han aparecido con mayor claridad las vulnerabilidades de la región latinoamericana y de alguienas. Y la verdad es que las vulnerabilidades no son de la región. Nuestra región es la región más potente, seguramente. Y con la interacción que tenemos, la ubicación geográfica, y por supuesto nuestras riquezas están allí. Las vulnerabilidades no es más bien en el modelo de la salud. Y es allí que debemos afrontar. Y bueno, que esa potencia que hay, que está allí, esa capacidad de impotencia salga en el grupo de un modelo que lo permita, que lo promueva para el bienestar de los ciudadanos de Latinoamérica latinoamericana y caribeña, y no con el bienestar de los factores extranjeros. A seguir debemos afrontar. Sobre la integración decía el canciller Solá, felicito su invitación en el debate en estos foros, más allá de la lectura de algunos elementos ya preelaborados, definitivamente los costos de la desintegración son intracturables. El tiempo que hemos perdido, el tiempo que hemos retrocedido, a lo largo de los últimos 30 años, lamentablemente a lo largo de los últimos, por esta década presente, hemos perdido y hemos retrocedido mucho en este sentido. Si bien hay un debate sobre si la integración debe haber ideologías más grandes, debe haber una ideología de la integración, y así debemos asumirla. La del encuentro, la de la solidaridad, la complementariedad de nuestras economías, el compartir nuestros procesos para el desarrollo común, porque así, en el Estado somos un reglón, como decíamos, potente y homogéneo. En estas circunstancias, entonces, como también decía el presidente Villanueva, se produce un escalado, una expansión en las medidas coercitivas unilaterales de los Estados Unidos contra Venezuela, contra Cuba, contra Nicaragua, que amenacen a cualquiera que tenga un pensamiento distinto. La idea es que, por eso, aquí se llamaba a respetar esta carta y sus principios fundamentales, no están aquí contempladas, ni en ningún instrumento de derecho internacional. Por eso consideramos nosotros que esto es un adicinio, y que el sistema multilateral, con todas sus expresiones, debe dar respuesta, debe neutralizar esta modalidad de agresión a los pueblos. Si hablamos de dejar a nadie atrás, es lo que queremos, y es parte del tema de esta sesión. Bueno, las medidas coercitivas unilaterales apuntan a eso, a dañar estructuralmente las economías y los ingresos de los países objeto de estas medidas, para que se queden atrás. Esto implica que tenemos que dar respuesta común, efectiva, y no quedarnos dando vueltas, como decía el canciller de Argentina, en las diferencias que puede haber. Hay que respetar la diversidad, pero sobre esa diversidad hay que construir la equidad y la igualdad. También por ello, nos preguntamos, ¿qué sería la República de Cuba y su pueblo sin el bloqueo de los Estados Unidos? ¿Cuál sería su realidad económica, social? ¿Cuál sería la realidad de la economía venezolana muy golpeada en los últimos años, si hubiésemos tenido acceso a los 200 mil millones de dólares que no han ingresado por las sanciones y el bloqueo criminal que ha impuesto los Estados Unidos? Y no solo en Venezuela, porque, por ejemplo, el petrocarib, es una gran herramienta energética que propuso y que llevó adelante el comandante Hugo Chávez y su beneficio era para los países insulares, nuestros hermanos del Caribe, nuestro vecino, Caribe oriental y más allá, y con recursos de petrocarib, o las modalidades de pago muy flexibles del petróleo venezolano y los productos de hidrocarburos venezolanos que se les motorizaban, ellos podían invertir la mitad de factura en desarrollo social. Para el cumplimiento, por ejemplo, de los objetivos de milenio, se utilizó buena parte de los fondos de petrocarib en el Caribe. Y para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, URSS está utilizando hoy estos fondos sociales de petrocarib, pero gracias a las medidas que vamos a dar de positiva y bilateral, no se puede. No solo contra la Venezuela, todo va mucho más allá. Va contra el comercio entre los países vecinos, también donde hay una afectación. Por eso creemos que la Nación Unida, la CEPAL y todo lo que vemos, no solo alzar la voz, nosotros agradecemos profundamente al Secretario General de Naciones Unidas, a la Secretaria Elisa Bárcena, a la señora Michelle Bachelet, a todos los que han alzado la voz contra la movilidad positiva unilateral. Pero no basta con ello. Hay que actuar, hay que actuar en la Asamblea General, hay que actuar de manera compartida, con planes que nos permitan enfrentar esta situación. En este sentido, el presidente Nicolás Maduro, por ejemplo, proponía en la Asamblea de la Nación Unida la creación de un fondo rotatorio de compras civil, precisamente para los que los países con mayor necesidad y los países que están sujetos a medidas coercitivas unilaterales, con el sistema multilateral, de poder comprar su alimento, su medicina, su insumo para la producción. Es allí una clave que el sistema multilateral y eso es simplemente poner en acuerdo al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la CEPAL, todos los instrumentos que tienen, el ecosoal, los instrumentos de Naciones Unidas, poner en acuerdo y avanzar en esa dirección. Como también hace muchos años el comandante Chávez hablaba de un fondo humanitario internacional que se podía componer del 1% del gasto militar de los países de este mundo y alimentarlo para ir allí a las grandes necesidades. Hoy, pues, empezamos por poner un fondo humanitario para financiar los objetivos de desarrollo sostenible y para que todos los países podamos cumplirlos. ¿Por qué no? En 2030 sí pensamos que seguro que es posible. Y también en Venezuela hemos tomado acciones. En Venezuela se distribuyen 7 millones de combos, de 15, 15, 7 millones de hogares mensualmente, a pesar de las restricciones, a pesar del ataque, a pesar de la inflación. Incluso la pobreza por necesidades básicas y satisfechas ha mejorado por la entrega de viviendas. Que ya hemos llegado a 3.080.000 viviendas en los últimos 9 años. Y esto es para los más pobres. Prácticamente gratuitas son las viviendas. La pobreza por los ingresos sí ha sido una afectada. Pero, como les decía, han sido 200.000 millones de dólares por lo menos los que han dejado de ingresar a nuestro país. Nos han quitado activos, nos han robado empresas, refinerías, todo tipo de procesos de logro que está interna, etcétera. Necesitamos, pues, combatir en conjunto. Por ejemplo, ayer el presidente Maduro anunciaba y va a ir, ahora tenemos una dirección con los representantes de la Organización Panamericana de la Salud aquí en Venezuela para que le den la Organización Mundial de la Salud un medicamento que ha desarrollado una empresa privada venezolana y que hasta el momento aquí en Venezuela los estudios muestran que puede ser curativo de los efectos del COVID-19. Pero, bueno, ese es un medicamento más para Venezuela. Si en realidad funcionara, sería para el mundo entero porque es nuestra obligación, nuestra responsabilidad para con la humanidad en este momento. Yo quisiera extendernos más, sino felicitar esta reunión, felicitar el debate y ojalá que podamos en conjunto, más allá de cualquier inferencia con tolerancia política y ideológica como una ideología para la integración y para la vida, salir adelante. Muchas gracias, señor presidente, Muchas gracias, ministro Arreaza.